Música En este siglo en que estamos y que todavía se vea esto es inadulible Realmente esto es inhumano Esto no puede ser Hace pocos años los titulares de los principales diarios nacionales y regionales registraron el desorden y el caos en la oficina de pasaportes de Cali En Cali se presentan extensas filas en la oficina donde se expiden los pasaportes A pesar de las constantes denuncias de los usuarios sobre el mal servicio que se presta aquí en la oficina de pasaportes hasta el momento el servicio no ha mejorado Extensas filas se presentan aquí en la oficina de pasaportes que queda en la gobernación del Valle del Cauca La incomodidad, unas instalaciones estrechas y varias dificultades de acceso no permitían que un trámite tan importante como el pasaporte se hiciera de manera rápida y oportuna ¿Venden puestos? Es una falta de respeto para nosotros A su llegada la gobernadora Ilian Francisca Toro implementó un plan de choque para atender la alta demanda de pasaportes Hay una decisión política de apoyar y de tener todos los recursos y todos los insumos que se necesitan para poder complementar esa estrategia a nivel de aplicativos, a nivel de atención al público Y es que el plan de contingencia no terminó allí Se inició la búsqueda de convenios con bancos, jornadas de descentralización en las principales ciudades del departamento Jornadas especiales los sábados, carpas de información, aplicación móvil para agilizar el trámite y todo un plan para descongestionar esta oficina Queremos cada vez más que haya más facilidad para el usuario Centralizar el servicio es poder tener la atención al mes, tres o cuatro días en Buenaventura, en Tuluá, en Cartago, en Cali, en el sur, en el norte Hoy el panorama es diferente La moderna oficina cuenta con tres módulos de información Cuatro de revisión de documentos Catorce cómodas casillas de formalización de pasaportes Entre las que se encuentran una para personas con movilidad reducida Cuatro casillas de entrega Dos de mensajería que permitirán al usuario que se le entregue el pasaporte en su casa Se ve que es una organización total muy buena, la atención muy buena Me atendieron muy bien y rápido, excelente servicio La modernidad y la agilidad en la nueva oficina de pasaportes deja atrás años de largas filas